El siguiente programa no compromete a este medio de comunicación, es responsabilidad del grupo Supereduca, para Radio Sucre, Radio Capital, Radio Yotala, Circuito Electoral y Debate. Supereduca, comunicación, escrita, radial y televisiva, presenta... Circuito Electoral. Los candidatos. Las propuestas. Las mentiras y las verdades. Circuito Electoral. Porque usted es lo más importante. Circuito Electoral. Sí, ¿no? ¿Cómo está? ¿Cómo le va el mal? ¿De cuánto tiempo nos estamos viendo? Sí, fue después de la campaña práctica. De las dos campañas, ¿no? A ver, ¿todo está bien? Algo me dicen por allá. Ah, tiene que... Ahora sí. No, un poquito más. Eso es ahí. Ahora sí, después de las dos campañas. Sí, así es, don Wilson. Buenas noches. Estamos viéndonos de tiempo, ¿no? Y bueno, pues ahora cumpliendo con el trabajo que nos ha encomendado la población. ¿Qué tal ha sido ser diputado por primera vez, joven y además presidente de la brigada? Bueno, ahí estamos haciendo todos los esfuerzos para poder mostrar la capacidad que puede tener un joven, ¿no? Evidentemente hay muchas dudas, hay muchas complicaciones, pero debemos superarlo día tras día. Hay que demostrar eso fundamentalmente. Hay mucho perjuicio en la población. Lo primero que me decían, por ejemplo, a mí es, ¿no? A ver, ¿cómo va a asumir? Es muy joven, digamos, o qué van a decir las demás autoridades. Entonces, prácticamente esas son las primeras complicaciones que hemos tenido para asumir la presidencia de la brigada. Posteriormente a eso ya no. No hemos tenido, sino que hemos logrado coordinar con todas las autoridades y se han logrado mostrar un equilibrio. Bueno, la decisión ha sido en el MAS, en el interior del MAS, porque ellos han decidido que usted sea el presidente de la brigada. Sí, ha sido una decisión interna primero, ¿no? En la bancada. Y eso nos ha mostrado primero la decisión que se podía tomar conjuntamente a las organizaciones y nos ha permitido estar en la presidencia. ¿Pero ha sido difícil? Ha sido difícil. Se han dormido en organizaciones, se han dicho que vaya tal, que vaya tal. ¿Cómo ha sido? Lo más complicado ha sido en cuanto a la decisión en la bancada. Evidentemente, como todos los electos, todos estamos en las mismas condiciones. Y bueno, pues se analizó quiénes van a ser jefes de bancada, quiénes van a ir a la brigada parlamentaria, quiénes van a ir a las comisiones. Y a partir de ahí siempre en consulta a las organizaciones, ¿no? Es siempre la lógica de nosotros como instrumento político. Y posteriormente a eso, en la bancada ya se toma una decisión, ¿no? Ahí un poco complicado porque evidentemente habían otros postulantes. ¿Quiénes eran otros postulantes? Habían varios que han sido propuestos inclusive por sus organizaciones. Estaba el diputado Cuellar. ¿De la voz? Sí, estaba la senadora Cifuentes. Cifuentes, Omar Aguilar también, senador Omar Aguilar. Y así habían otros nombres también del área rural. Profesor, el dirigente de los índices, Freddy Tosejón, el diputado Tosejón. Entonces, había varias opciones. Y de ahí, bueno, hemos logrado consensuar en mi persona y bueno, agradecido con eso, hoy estamos cumpliendo con el trabajo. Y se ha reunido con ellos, se ha dicho, esto voy a ser por ustedes, apóyenme, ha sido gratis el apoyo. ¿Cómo has sido? A ver, primero hemos tenido un paso en el cual hemos hecho una evaluación por cada diputado. Ha habido un consenso posteriormente en el sentido de plantearme nombre, especialmente a los diputados. Y posteriormente hemos ido a un poco ya centrar la decisión en la bancada conjuntamente con los senadores. Y en ahí ya se decidió, ¿no? Una posición más orgánica, unánime por mayoría de votos, ¿no? Como se hace en todo aspecto democrático. ¿Cuántos votos en el interior del MAS? Al último ha sido consenso. Sí, la última decisión ha sido consenso. En primera instancia había... ¿Cuántos votos son del MAS en total? Nosotros somos diputados... ¿Son cinco atroninominales? Sí, cuatro atroninominales y tres plurinominales. Siete por dos, catorce. Catorce somos, sí. Más seis... Senadores. Veinte. Veinte, sí. Entonces ha tenido los veinte apoyos. ¿Algunos habrá faltado? Sí, ha habido dos con... Dos que han justificado su ausencia, digamos, pero los demás han estado. Vamos a hablar de esos temas, vamos a hablar de la agenda, vamos a hablar de varias situaciones. Creo que por ahí también está Don Oscar. ¿Cómo está Don Oscar? Después de la pausa estamos también. ¿Sí? Adelante. Circuito Electoral El Estatuto Autonómico es la norma institucional básica del gobierno autónomo departamental de naturaleza rígida y cumplimiento estricto. Que expresa la voluntad de sus habitantes, define nuestros derechos y deberes, establece la institucionalidad del gobierno autónomo departamental y está estructurado de la siguiente manera. Disposiciones generales, estructura orgánica, planificación y organización administrativa financiera, directrices del desarrollo. Conoce más en www.asambleachuquisaca.gov.bo. Y este 12 de julio, juntos, participaremos del referendo aprobatorio del Estatuto Autonómico Departamental. Con autonomía, autonomía, decidimos nuestro futuro. El Consejo Municipal legisla para Sucre. Ha sancionado la ley que regula las fiestas de 15 años, que buscan recuperar el respeto y las buenas costumbres. De igual manera, con la anticipación necesaria se lleva adelante reuniones con distintas organizaciones, con el fin de regular y normar el Carnaval de Sucre, recuperando nuestros valores y evitando el exagerado consumo de bebidas alcohólicas. Con nuestro trabajo y a paso seguro, Consejo Municipal. Hagamos las cosas bien. Los paquetes de Intel sirven para maximizar tu crédito. Te lo explico con este patú. Marita quiere inundar las redes sociales con su hazaña romántica, así que elige el paquete de Internet 4G. Pero su papá, que tiene algo muy extenso que decirle, necesita el paquete de minutos. ¿Y Roberto, el novio? El de SMS. Porque el despistado nunca aclaró que le dicen Roberto por su abuelo, que su nombre real es Carlos y que tienen mucho de qué hablar. Marca el asterisco 10 numeral y elige el paquete que más te guste para maximizar tu crédito. ¿Pa' qué te digo que no? Sí, sí. Todos somos Intel. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes, ATT. Empezamos todos los días a tu lado, desde el principio, desde siempre, porque cada día trabajamos hombro a hombro, sin distinción entre un trabajo pequeño o grande. Porque sabemos que el trabajo en equipo siempre da mejores resultados. En Francesa sabemos que no se construye un mejor futuro solos, se construye con tu esfuerzo. ¡Juntos construimos Bolivia! Porque juntos construimos Bolivia Apurando el sueño para convertirlo en una realidad Sin prisa y sin pausa haremos camino sin mirar atrás No estoy solo, no lo sé, me acompaña la fe y vos Me acompaña el amor, no estoy solo, no lo sé El querer es poder, no sé Querer es lo mejor Instituto Gastroenterológico Boliviano-Japonés, Sucre 35 años, lo mejor está por venir Hace más de 10 años, Chuquisaca presentaba el mayor índice de analfabetismo De cada 100 ciudadanos, 27 eran analfabetos Hoy nuestra gobernación a través del Programa Nacional de Postalfabetización del 2012 al 2014 Redució sustancialmente, bajándola de 10,86% a menos del 4% Más del 72% de estas personas alfabetizadas son mujeres que buscan un futuro mejor Sin duda, detrás de cada sueño hay una esperanza, hay una ilusión, hay un compromiso para crecer Más de 26.000 personas alfabetizadas y más de 7.000 en proceso de aprendizaje Son parte del avance en los municipios de Chuquisaca Yo estoy estudiando en posalfabetización y agradecemos esta oportunidad que desde que ha entrado el señor presidente Evo Morales Nos ha dado para poder también a nosotros, personas que tenemos capacidades especiales, podernos superar Y hace escribirme mi nombre, multiplicación, división, suma, resta Hoy ellas y ellos, leen y escriben, fomentan una cultura por la lectura Y son parte de este proceso de enseñanza y aprendizaje que es para todas y todos La alfabetización y posalfabetización, una oportunidad para ejercer plenamente el ejercicio de los derechos Seguimos construyendo el futuro Más inversión en obras, respondemos con hechos para vivir bien Gobierno Autónomo de Chuquisaca, Jaime Cárdenas, gobernador La programación de Radio Capital, 105.7 FM Y www.radiocapitalbolivia.com De lunes a viernes A las 6 de la mañana, Circuito Electoral, con Wilson Suárez A las 7 de la mañana, Calimán, El Hombre Increíble A las 8 de la mañana, Radio Noticias, titulares de la prensa A las 8 y media de la mañana, la Red Deportiva de Bolivia, con Kike Rivera A las 9 de la mañana, Radio Noticias, información de Tarija A las 10 de la mañana, la Red Informativa La programación de Radio Capital, 105.7 FM Y www.radiocapitalbolivia.com Circuito Electoral Me van a dar tiempito, me han dicho, pero nos saludaremos, Oscar De tiempo también en el programa, desde las últimas campañas electorales Gracias, Wilson, sí, desde las campañas electorales no me han vuelto a invitar más Es que no sé si usted ha hecho campaña para alcalde o algo No, 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 hemos estado como el Movimiento Demócrata ¿Sabes que usted le va a escuchar? Hola, sí ¿De vacaciones? En el Movimiento Demócrata Social, los demócratas, en todo el país tomamos la decisión De no dividir el voto de la oposición Y como que en los departamentos de Chuquisaca y La Paz No hemos presentado ninguna candidatura Precisamente para no dividir el voto de candidatos opositores El caso de Chuquisaca, de Jaime Barrón, por ejemplo Que sí tenía opción a ganar Y también de Damián Condori Que fueron quienes terminaron peleando Imagínate que los demócratas con ya el nombre que es conocido a nivel nacional Presente candidatos en Chuquisaca Hubiera sido restarles posibilidades a la oposición Nosotros tenemos una línea clara de ser un partido No me gusta tanto el término de opositor Suena que te opones, tal vez es el cliché La etiqueta que nos han puesto De alternativa política Porque representamos otra forma de ver el país Tenemos otra visión de ver la sociedad boliviana Diferente a la que tiene en el momento el socialismo Por eso es que creemos en que Bolivia necesita una alternativa política Ese fue el motivo por qué en Chuquisaca no presentamos candidatura Y bueno, por eso hemos estado Un poco al margen de las elecciones Digo un poco al margen porque El corazoncito político siempre Nos lleva a De una u otra forma A ayudar a quienes piensan Más similar a nosotros Podríamos decir ¿Le cree? Bueno, es una posición seria Es que no me va a creer No sé por qué yo he visto candidatos de UD Don Luis Ayón, ¿acaso no era de UD? No, Luis Ayón y Oscar Rodas han sido candidatos de arriba a Chuquisaca Pero no es Luis Ayón de UD Estoy equivocado, es que mucho me confundo Estaban, estaban Estaban y han sido candidatos de UD Lástima ¿La nuestra fe departamental de UD, Luis Ayón? No, era uno de los dirigentes de los demócratas Ya no es Pero hubo una Una Congreso nacional En el cual se decidió no participar en Chuquisaca ni en La Paz Y bueno, en Chuquisaca ni en La Paz Han habido varios que han intentado participar solos Pero sin el apoyo partidario Le he cortado Perdón Bueno, yo creo que A ver, haciendo un análisis político Esta vez Sucre Y Chuquisaca No ha tomado una decisión muy particular En el sentido de Aislarse de las decisiones dependientes a otros departamentos Entonces, el peor error Desde mi punto de vista Obviamente que Diputado Oscar tal vez no va a compartir Pero desde mi punto de vista UD Es el partido más dependiente que tienen en Chuquisaca A intereses externos al departamento Por un lado Samuel Doremeina Y por otro lado Rubén Costas Casualmente los dos que siempre se han Entrometido, digamos A las decisiones que pueda tener el departamento El uno a través de la fábrica de francesa Con el poder económico Y el otro, obviamente que también utilizando el poder económico Pero con un tanto de interés fuertemente político Ligada a la media luna en ese entonces O a los intereses cruceños, digamos Entonces, esa fórmula en Chuquisaca En Sucre en particular No ha funcionado Entonces, y por ahí han nacido Los otros candidatos como Ayllón Payares que estaban defendiendo fuertemente a UD en su momento Y que una vez más Han sido derrotados en las elecciones Entonces, creo que ese mensaje Si puede de manera autocrítica Tomar a la oposición Tiene que ir superando esos pasos De dependencia que tiene a los poderes externos Desde mi punto de vista En cuanto a lo político Bueno, es la opinión de Elmar ¿Son dependientes? No, no De Samuel Doremedina De Rubén Costas En otras palabras, creo que le ha dicho Estaba tan preocupado Rubén Costas De su candidatura Que se olvidó del resto del país No, no, no es así Porque hemos tomado Mira, ha sido el avance de los demócratas UD se forma de dos partidos políticos Ambos con presidencia nacional Unidad nacional Y por otro lado El movimiento demócrata social En cada departamento Se, más bien se deja O sea, lo contrario Lo que dice Elmar Se deja a las direcciones departamentales Tomar las decisiones Respecto a cada departamento Como que Que en Beni Pando Tarija Y No, en Beni, Pando y Tarija Se van como UD ¿No? Está UDA con Adrián Oliva Está UD con Adrián Oliva Es de UD De UDA Pero es otra ¿Es arena de otro costal o es del mismo? No, no, es la misma alianza Pero con la suma de otras más En otros departamentos vamos solos Como en Santa Cruz En Oruro Potosí Y Cochabamba Y con excelentes resultados Mira que en Cochabamba Hemos ganado En tres municipios Incluyendo Cercado Que Es uno de los municipios más importantes del país En Potosí Hemos ganado en tres municipios Como demócratas Solitos Incluyendo Villazón Por ejemplo Que es una ciudad De las más importantes Del departamento De Potosí Y en Chuquisaki La Paz Se decide no participar Porque No habíamos logrado Los niveles de unidad Y la intención era No dividir el voto Esa decisión Ha sido más bien Autónoma De los Demócratas De Chuquisaca En algunos lugares Vamos con alianzas En otros vamos solos Y en Chuquisaki La Paz No participamos ¿Por qué se da esto? Más bien porque existe La posibilidad De Nosotros tenemos Un partido político autónomo Con decisiones departamentales Así está en nuestro estatuto Tenemos una representación Mira Rubén Costas Es uno de más de 27 Miembros De un comité político nacional Entonces No es que Él es El único líder Y se Monopolizan Las decisiones Más bien Como sucede En el movimiento Al socialismo Hay un montón De decisiones Que vienen De arriba Hemos visto Para darte un ejemplo El tema De El APAS Como Ha venido una decisión Desde el Ministerio De Hacienda De la bolivianización Existiendo Otras opciones Como hemos planteado El día El pasado jueves En el Pleno De la Cámara De Diputados Los diputados Del Más De Choquizaca Como caballos Cocheros Así Sin ofender El mar O sea Pero Sin ver A un lado O al otro Sin ver Las otras opciones Se han enfrascado En la bolivianización Como única salida Alternativa Cuando Nosotros Más bien Defendiendo A nuestra región Hemos planteado Distintas salidas Alternativas Te doy el caso Hemos planteado Como bancada De UD Porque el problema No es solamente En Choquizaca Con el APAS Es también En Ouro y Potosí Con sus empresas De agua De que se les permite A esas empresas Pagar a una cuenta En el mismo departamento Y que esa inversión Vaya A agua Y que vaya Alcantarillado Del mismo departamento Y eso Por ejemplo Ni lo han analizado Los diputados Del MAS De Choquizaca Más bien Mostrando Ellos Si Una Un total Centralismo En la toma De decisiones Nosotros Hemos planteado Alternativas Lamentamos Que no se nos haya Escuchado Pero Más bien Mira Desde adentro Yo siento Total comodidad Dentro De los demócratas Y en la alianza Que tenemos En la asamblea Legislativa Provinacional Para tomar Las mejores decisiones Para el Departamento Al cual Represento Que es Chuquizaca Bueno yo estaba pensando Cortarla ahí Ese tema Porque claro Tendría que estar Alguien del PDC Y les debo decir Que en realidad En el PDC No sé Cual es la línea Correcta Unos me dicen Hoy en la tarde Cuando traté De invitarlos Que ya va a resolver El Tribunal Supremo Electoral A favor de ellos Otros me dicen No, no Va a ser a favor De nosotros Entonces En el PDC Se definirán Cual es la línea Que es Tomás Ayaru En qué línea Está Doña Pati En qué línea Está Don Horacio Responden a Tuto No responden a Tuto Pero la próxima vez Tendrá que estar Alguno de ellos Sin pelearse No más creo Entre ellos Pero le daré la palabra Porque lo ha aludido No Claro Por alusión No El aludido Fui yo En todo caso A ver Estaba respondiendo Claro Pero Aquí hay un tema Yo voy a partir Por lo último Nadie ha ido A descubrir La pólvora La paz Estas alternativas Que se daban Para solucionar Esta obligación Que tenía El APAS Con el Estado Se vienen Desde años atrás Se planteaba Por un lado La bolivianización Por otro lado La eliminación De créditos También había Otra propuesta De que la reinversión Se ensucre Había otra propuesta De la liberación Total Habían como cinco O seis alternativas Que nosotros Hemos venido haciendo Seguimiento Conjuntamente El Ministerio de Haciendas Y el Ministerio de Aguas Y el Ministerio De Planificación Estos tres ministerios Han dado La mejor respuesta Técnica Porque Que no hay que olvidarnos En este tema Que hay un compromiso Hay una condicionante Que se pone Para la condonación Es como ahora En la Copa América La Comebol Va a financiar O va a donar Al Papa O al absorbi Va a donar Por gol Si no me equivoco Alrededor de diez mil dólares O un millón No tengo una cifra exacta Pero con la condicionante De que esos recursos Sean invertidos En educación No puede No puede el Papa Ir y hacerse un edificio Digamos Entonces hay condicionantes Toda condonación Tiene Pues todo regalo Tiene a veces condiciones Bueno hablando Eso en el tema De Lapas Y la propuesta Que han hecho Justamente El diputado Urquizo Ha sido Una propuesta Y lógica ¿Cómo voy a plantear Pagar una deuda Depositando A mi misma cuenta Entonces Estamos hablando De liberación No más Es una propuesta Sin ningún tipo De argumento Y fundamento Toda deuda Se paga Y si planteamos Que vamos a pagarnos Nosotros mismos Es una propuesta Totalmente irresponsable Entonces La mejor salida Que se ha podido dar Desde el ministerio Y conjuntamente Las gestiones Que se han hecho Con nuestras autoridades Es esta bolivianización Porque justamente En este círculo No estamos solamente Los dos O el departamento Y la instancia nacional Están 60 municipios Que son Que reciben Estos recursos Que prácticamente Salen De la cooperativa De Lapas Entonces La medida es buena Se está ahorrando Más de 2 mil millones De bolivianos Y prácticamente Esto va a solucionar Un problema Que teníamos Los sucrenses Con el tema de aguas Porque ahora Si vamos a gestionar Los otros proyectos Que benefician Al municipio de Sucre Bueno ya Hablando Retomando al tema Evidentemente Yo tomo que Si algo hay que reconocer A la oposición Es que Líderes regionales Tiene Se ha ganado La identidad De algunos De algunas regiones Que evidentemente A nosotros Nos está costando Salir A las regiones Para ganarnos La identidad Y el sentimiento De estos departamentos De este pueblo De algunos De algunos Municipios Y departamentos Que vamos a trabajar Evidentemente En esa línea Vamos a fortalecer Los liderazgos A nivel departamental Pero hay liderazgos Grandes Como que Digamos aquí En Chiquisaca En otros departamentos Que se han logrado Mostrar Y obviamente Analizando a la oposición Como tal En estas elecciones Ha mostrado Pues Un desorden Total Porque no No puede Articularse Como tal ¿Quién entiende Digamos la oposición De UD Que por un lado Dicen No se han presentado A la paz Pero en otro momento Dicen que son Alianza Comunidad Nacional Y Unidad Nacional Ha ganado una alcaldía En el alto Entonces Ahora viene Al otro lado Dicen No nos hemos presentado En Sucre Cuando sus representantes Estaban en carrera Tanto en la gobernación Como en el municipio Entonces Yo creo que El doble discurso De acuerdo a nuestros intereses Y todo aquello Para mentirle a la población Ya está por demás El pueblo se da cuenta De que hay un Instrumento político A nivel nacional Con presencia Obviamente En todos los municipios Y que prácticamente Eso nos demuestra De que somos La fuerza más grande A nivel nacional De que si tenemos Carencia En algunas proyecciones Regionales Hemos cometido Algunos errores Lo aceptamos nosotros Lo vamos a ir trabajando Pero como tal No podemos tapar el sol Con un dedo Diciendo de que La oposición Está fortalecida Es una oposición débil No tiene Una presencia A nivel nacional No tiene proyección Ni visión Que pueda consolidar Un proyecto de país A ver ahí Empezaremos por lo último Y después volvemos Al otro tema Elman nos dice Hay un desorden De parte de la oposición Lo que debe entender El ciudadano Es que el movimiento Al socialismo Ha sido Es un proyecto Que ha arrasado Con el sistema Político nacional Han desaparecido Los partidos Tradicionales Y es más Algunos proyectos Que se han intentado Formar Los ha desaparecido Entonces La situación De los Partidos De la oposición No es la misma Que la del movimiento Al socialismo Y de repente Elman no conoce Porque seguramente Era bastante joven Pero cuando el MAS Se estaba formando Hizo Estrategias similares En distintas Alcaldías Bueno En ese tiempo No había votación Para la gobernación Ni prefecturas Hizo alianzas Con el MIR En algunos departamentos Con el MNR En Sucre Es más Hizo una alianza Con el SPT Lo llevó De candidato Al dueño De este canal A don Chicho Evia Respetado Periodista Y comunicador De la región Con el apoyo Del MAS Que estaba En un proceso De formación Buscando cuadros Regionales Entonces Claro Es fácil Después de 10 años En el poder Decir Todos deberían tener La misma organización Que nosotros Entonces Este desorden Del sistema político Lo ha llevado El MAS Que más bien Busca Un Eliminar A cuanto adversario Se le ponga Al frente Porque tiene una visión Absolutista Y no Busca En ningún momento Fortalecer El sistema político Boliviano Que es bueno Que es sano Para el país Es bueno Que hayan Distintas visiones Que hayan Distintas ideas Y que no Lo que busca Más bien El MAS Es un partido Único Como Las Sociedades Que emula Como por ejemplo Cuba Donde años De años Ha habido Un único Partido Y Varias veces Lo hemos visto Al presidente Hablar Flores Y tirarle Grandes Elogios A un sistema Antidemocrático Desde nuestro punto De vista Por el otro lado Me dice Que Cuando hemos presentado Esta propuesta De Ilógica Y responsable Respecto De la paz Es bueno Que la gente Sepa Que Que hay una Condición En el contrato De Condonación Del 2002 Esa condición Es Lucha Contra la pobreza Contra la Extrema Pobreza Y lo que Hemos pedido Es más bien Que se luche Contra la pobreza De nuestro departamento ¿Cuál es El primer elemento De lucha Contra la pobreza Es servicios básicos El agua O sea El líquido vital O sea Si no tenemos agua De nada Nos sirve Tener satélite Tener Profesor Tener médico O sea Más Importante Incluso Que el médico Que el profesor Es el agua Entonces Lo que Estábamos pidiendo En la En la propuesta Que presentamos El día jueves Es precisamente Que se Reinvierta En agua potable Y en alcantarillado En la ciudad De Sucre A través De la misma Empresa De esa forma Cumplíamos El contrato De condonación Que se tiene Con el gobierno Alemán Que data Del 2002 Es más Se han hecho Consultas Al mismo A la misma Embajada Alemana Y ellos dicen Nosotros no tenemos Nada que ver Y ha sido condonado Desde nuestro punto De vista Entonces Lo que hagamos Dentro del país O sea Si estamos Cumpliendo La condición Es bueno Pero Y tampoco Le mintamos A la gente De decirle De que la Bolivianización Ahora es la Solución Lo único Que cambia Es como cambiar Una deuda De dólares A bolivianos O de bolivianos A dólares En este caso Estamos cambiando Una deuda Que estaba En UFBs Que es una Medida De dinero De cambio Cambiar A Pesos Bolivianos De esa forma Si es que Hasta el 2074 Sigue Una altísima Inflación Evidentemente Vamos Porque la UFB Se calcula Con la Inflación Si este año Hay inflación De dos puntos Va a subir La UFB Dos puntos Entonces Si va a haber Una Hiperinflación Por supuesto Que vamos a Ahorrar Los 2300 millones Que dice Elmar Pero Ojalá Que no suceda eso Ojalá Más bien O sea Que tengamos Una economía Estable Por eso La deuda Ha subido Los últimos Diez años Porque la inflación Ha sido Desmedida Y la gente Sabe Porque va al mercado O sea Cuánto costaba El pan Hace El micro Hace Diez años Atrás Y hoy Cuánto Cuesta Entonces Lo único Que hace Esta medida De la Bolivianización Es cambiar De la medida UFBs A la medida Bolivianos Con eso En las proyecciones Dicen que vamos a ahorrar Cuatro millones De Bolivianos Al año Si es que Cada año Hubiera esa inflación Equivalente A cuatro millones Entonces La deuda Sigue existiendo El APAS Sigue en un estado Financiero De riesgo Yo decía Hemos sacado Del cajón Del muerto Lo hemos sacado A terapia intensiva Las finanzas De la APAS Todavía no están Saneadas Evidentemente Con esta Bolivianización Se le da Un alivio Por eso mismo Yo he votado A favor De esta Bolivianización O sea En el Día jueves En el En el pleno De la Cámara De diputados Junto con toda La bancada De UD Que les hemos Explicado Y les hemos Pedido Que en este Momento Hasta la limosna El parche Le sirve A el APAS Porque de repente Un año y medio Dos años más Había que declararle En quiebra Entonces Eso no queremos Porque necesitamos Agua Necesitamos alcantarillado Necesitamos Este servicio Básico Y por supuesto La bolivianización Representa un alivio Pero no es la solución Y eso yo quiero Pedirle A el Marqués Además presidente De la brigada Tenemos que estar Conscientes De que el APAS Necesita ahora Un nuevo empujón Y necesitamos Pedirle al gobierno Boliviano Que vea La forma De liberalizar De extinguir Esta deuda Si la Cancillería ¿Quién la maneja? El MAS El Choquehuanca Un boliviano Ese señor Choquehuanca Que haga Si Alemania No quisiera Que no es así Pero que pida Alemania A firmar Otro contrato De condonación O de extinción O sea No puede haber Algo que sea imposible Y lo están tomando Como si este tema Fuera imposible Entonces Yo creo que Falta Voluntad política Y eso hay que pedirle El presidente Evo ha dicho Si el MAS gana Donde gane Yo voy a trabajar Y hay que En Chuquisaca Ha ganado A la fuerza Con ayuda del árbitro En la gobernación Y ha ganado bien En la alcaldía Pero ya que ha ganado En las dos instancias Más importantes Hay que pedirle Al gobierno Que nos tome en cuenta Que se apiade De su Que se apiade De nuestra empresa De agua Que sigue En estado de emergencia Le tendré que preguntar Al gerente Del APAS A mi colega Campos Usted ha dicho Que el APAS Está En dos años más Estaba yendo A la quiebra Me voy a guardar Para cuando lo vea Al ingeniero Campos ¿Qué quiere decir El MAS? Bueno creo que El debate Se ha cerrado En el tema Del APAS Y aquí falta Que no es Que no es este Que obviamente No nos corremos Nosotros No tenemos Todos los argumentos Tanto legales Y técnicos Como para poder Sustentar nuestra idea Y no me va a dejar Mentir la población No me va a dejar Mentir los políticos Que han estado De hace Cinco Diez años atrás Y aquí Urquizo sabe Prácticamente Que El pedido A clamor Del pueblo Ha sido siempre Buscarle una salida Técnica Y en todos Los niveles Se manejaba La bolivianización Revisaba yo Las agendas De las brigadas Parlamentarias Anteriores En todas Sus agendas Están La bolivianización Se ha optado El presidente Se ha comprometido Evidentemente Sea en campaña electoral Sea antes o después Se ha comprometido Para Darle esa solución Al pueblo de Sucre Y como que Lo estamos cumpliendo Eso es parte De nuestra gestión Y nos sentimos Orgullosos Nosotros De prácticamente Haber aprobado Esa ley En la cámara De diputados Aunque hay algunos Diputados Que dicen Estar de acuerdo Pero a la vez Dicen no también Que no se los entiendan Y hay otros Que se han opuesto Eso que el pueblo También se entere Y prácticamente Nosotros hemos sido Hemos hecho acelerar La ley Porque queremos Darles el regalo En mayo A los sucrenses Son alrededor De dos mil Trescientos millones Que vamos a ahorrar Para el municipio Y que Si traerles ese Auso No beneficia de nada Entonces deberíamos Dejar decir Lo que se quede Pues así no ve No deberíamos haber votado Por la aprobación De la ley De la bolivianización Y prácticamente Deberíamos decir No necesitamos eso Los sucrenses Estamos bien Como estamos O sea no hay nada Entonces Que solucione Este problema Pero sabemos Que ese es un discurso Solamente demagógico Y mentiroso Entonces por lo cual Nosotros hemos optado De manera cautelosa Y responsable Plantear la bolivianización Para que pueda reducir Este estado En el cual se encontraba Nuestra empresa Porque los vecinos Saben Y Urquizo ha estado En las audiencias públicas Que 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 hemos llevado a cabo Todos los vecinos Los dirigentes Manifestaban De que van a la empresa Solicitan La instalación De algún servicio Y no tienen Absolutamente nada No tienen Ni presupuesto Para Para Financiar Un tubo O Colocar mano de obra Tienen que hacer Ambas cosas Los vecinos Y Buscarse modos Para poder llevar Este servicio A sus hogares Entonces Esa era la realidad En la que ahora Estábamos viviendo Y no es por culpa Del presidente Evo Morales Eso lo quieren hacer Ver como si en este gobierno Se hubiera creado Ese problema O sea falso Este problema Nosotros venimos Acarreando Desde los gobiernos Neoliberales Prácticamente Quienes han firmado Ese convenio Son justamente Autoridades Que han estado En ese entonces Representando A los gobiernos Que han sido parte Del neoliberalismo ¿Cuál era la lógica? Colocar O sea UFB Todas las deudas Que tenían Para que el estado Se fortalece Exprimiendo al pueblo Exprimiendo a los departamentos Y prácticamente Después Como gran solución Venían las privatizaciones Como se ha hecho Con las Con Con aguas del tunar Y como se han hecho Con Con muchas empresas ¿No? Y este tema Esta deuda No es solo Con las tres empresas Potosí, Oruro Y Sucre Es un Es un Es un Se ha hecho Este Todas las empresas De agua Están comprometidas Están comprometidas Con esto Inclusive Algunas privadas Que no se les ha puesto Justamente porque el estado No puede asumir Esa responsabilidad Entonces se ha asumido Con estas tres cooperativas Que son Municipales Que son Empresas municipales Que si el gobierno Está asumiendo Esta responsabilidad De bolivianizar Y así reducir Esa carga Que tenían Estos municipios Para poder encarar Los proyectos Que tienen Hacia el futuro Nosotros nos comprometemos Ante el pueblo De que el proyecto Sucre 3 Lo vamos a hacer realidad Como que ya estamos Gestionando Para que se haga realidad Y cubra las necesidades De las zonas altas Eso sí Es darle solución Darle ese derecho Que tiene al pueblo De Sucre De tener agua No estamos Diciendo que esta Es la solución Definitiva El proyecto Sucre 3 Está en marcha Y lo vamos a traer El presidente Lo va a anunciar Prácticamente Esto va a ser un regalo Para el municipio De Sucre Porque Dotarle de agua potable A las zonas altas Que tanto lo necesitan Yo creo que es Hacer gestión Y solucionar los problemas Entonces Y no hacerles Recuerdo a la población De que nosotros Hemos ganado la gobernación Hemos ganado el municipio Y nos sentimos orgullosos Hoy Chuquisaca Es el departamento Más azul a nivel nacional Tenemos 27 municipios De los 29 Tenemos la gobernación Y el municipio De la capital Entonces Mal podríamos decir Que Que el pueblo No está de acuerdo Con las políticas Son unas voces Que ya no representan Reitero El sentimiento Colectivo de la población Y que se ha asumido Una línea Y un mensaje claro De que Sucre Chuquisaca Ya no quiere la confrontación Quiere el desarrollo Para su departamento Para el municipio Y es por eso Que hoy por día Nos hemos convertido En el municipio Más azul A nivel nacional Antes de la pausa Unas preguntas cortitas Respuestas cortitas Y después nos van a explicar En el próximo bloque El detalle Si Damián Condori Hubiera sido candidato Por el MAS ¿Usted votaba por Damián Condori? No, pues la decisión orgánica Respetamos, ¿no? Pero las... Después me explica ¿Sí o no? Claro ¿Por quién votó Para gobernador? Por Damián Condori ¿Y para alcalde? Por Jaime Barrón A la pausa Y nos explican después Por qué Circuito Electoral Conociendo el Estatuto Autonómico El Estatuto Autonómico Es la norma institucional básica Del Gobierno Autónomo Departamental De naturaleza rígida Y cumplimiento estricto Que expresa la voluntad De sus habitantes Define nuestros derechos Y deberes Establece la institucionalidad Del Gobierno Autónomo Departamental Y está estructurado De la siguiente manera Disposiciones generales Estructura orgánica Planificación y organización Administrativa financiera Directrices del desarrollo Conoce más En www.asambleachuquisaca.gov.bo Y este 12 de julio Juntos participaremos Del referendo aprobatorio Del Estatuto Autonómico Departamental Con autonomía Autonomía Decidimos nuestro futuro El Consejo Municipal Legisla para Sucre Ha sancionado la ley Que regula las fiestas De 15 años Que buscan recuperar El respeto Y las buenas costumbres De igual manera Con la anticipación Necesaria Se lleva adelante Reuniones con distintas Organizaciones Con el fin De regular y normal El Carnaval de Sucre Recuperando nuestros valores Y evitando el exagerado consumo De bebidas alcohólicas Con nuestro trabajo Y a paso seguro Consejo Municipal Hagamos las cosas bien Los paquetes de Intel Sirven para maximizar tu crédito Te lo explico con este tatú Marita Quiere inundar las redes sociales Con su hazaña romántica Así que elige el paquete De Internet 4G Pero su papá Que tiene algo muy extenso Que decirle Necesita el paquete de minutos Y Roberto El novio El de SMS Porque el despistado Nunca aclaró Que le dicen Roberto Por su abuelo Que su nombre es Real Es Carlos Y que tienen Mucho de que hablar Marca el asterisco 10 numeral Y elige el paquete Que más te guste Para maximizar tu crédito Paquete digo que no Si, si Todos somos Intel Esta empresa Está regulada y fiscalizada Por la Autoridad De Regulación y Fiscalización De Telecomunicaciones Y Transportes ATT Empezamos todos los días A tu lado Desde el principio Desde siempre Porque cada día Trabajamos Hombro a hombro Sin distinción Entre un trabajo pequeño O grande Porque sabemos Que el trabajo en equipo Siempre da mejores resultados En Francesa Sabemos que no se construye Un mejor futuro solos Se construye Con tu esfuerzo Juntos construimos Bolivia Porque juntos Construimos Bolivia Apurando el sueño Para convertirlo En una realidad Sin prisa y sin pausa Haremos camino Sin mirar atrás No estoy solo Lo sé Me acompaña la fe Y vos Me acompaña el amor No estoy solo Lo sé El querer es poder No sé No sé Que veré lo mejor Instituto Gastroenterológico Boliviano-Japonés Sucre 35 años Lo mejor está por venir Y que de Jota 35 años Lo mejor está por venir Hace más de 10 años Chukisaca presentaba El mayor índice de analfabetismo De cada 100 ciudadanos 27 eran analfabetos Hoy nuestra gobernación A través del programa nacional De posalfabetización Del 2012 al 2014 Redució sustancialmente Bajándola De 10,86% A menos Del 4% Más del 72% De estas personas Alfabetizadas Son mujeres Que buscan Un futuro mejor Sin duda Detrás de cada sueño Hay una esperanza Hay una ilusión Hay un compromiso Para crecer Más de 26 mil Personas Alfabetizadas Y más de 7 mil En proceso De aprendizaje Son parte Del avance En los municipios De Chukisaca Yo estoy estudiando En posalfabetización Y agradecemos Esta oportunidad Que desde que ha entrado El señor presidente Evo Morales Nos ha dado Para poder También a nosotros Personas que tenemos Capacidades especiales Podernos superar Y hace Escribirme Mi nombre Multiplicación División Suma Sesta Hoy Ellas y ellos Leen y escriben Fomentan una cultura Por la lectura Y son parte De este proceso De enseñanza Y aprendizaje Que es para todas Y todos La alfabetización Y posalfabetización Una oportunidad Para ejercer plenamente El ejercicio De los derechos Seguimos construyendo El futuro Más inversión En obras Respondemos con hechos Para vivir bien Gobierno autónomo De Chukisaca Jaime Cárdenas Gobernador Por el amor Que nos une a Sucre Nuestra gestión Va más allá Que el discurso Instalamos Seiscientos veinticuatro Modernas luminarias Con luz LED Y cableado subterráneo En la destacamento Chukisaca La avenida Jaime Y Germán Mendoza Con un monto De más de catorce millones Setecientos mil Bolivianos Cumplimos con nuestra gente Y reflejamos Una ciudad De desarrollo Gobierno Autónomo Municipal De Sucre 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 por siempre Tal de la libertad La programación de Radio Capital 105.7 FM Y triple W punto radio capital bolivia punto com De lunes a viernes A las seis de la mañana Circuito Electoral Con Wilson Suárez A las siete de la mañana Calimán El hombre increíble A las ocho de la mañana Radio Noticias Titulares de la prensa A las ocho y media de la mañana La red deportiva de Bolivia Con Kike Rivera A las nueve de la mañana Radio Noticias Información de Tarija A las diez de la mañana La red informativa La programación de Radio Capital 105.7 FM Y triple W punto radio capital bolivia punto com Circuito Electoral Y entonces Elmer Si igual hubiera votado por Damián Condor Y si hubiera sido candidato por el MAS Ideológicamente que pasa con el MAS O con Damián Yo me refería en los términos orgánicos Que nosotros nos manejamos No hay un centralismo democrático Dentro del instrumento político Y prácticamente en esta oportunidad Las organizaciones sociales Han decidido por Esteban Urquizo Del cual muchos de nosotros Hemos sido parte de esa decisión Entonces esa decisión tomada Y proclamada por el presidente Porque él es nuestro Nuestro presidente del instrumento También del partido Eso hace pues De que nos constituyamos En una línea Para hacer campaña Ahora el otro es Demasiado hipotético Si se hubiera pasado Digamos Pero no pasó Pues lamentablemente ¿Pero hay alguna diferencia Ideológica entre Damián Condor Y Esteban Urquizo Según usted? En estas últimas elecciones Se han mostrado Varias diferencias ideológicas Uno que ha defendido Con lealtad El proceso de cambio Y bueno otra persona Que ha decidido tomar Otro rumbo En términos ideológicos Al interior del instrumento Evidentemente hay diferencias Hay algunos que Tenemos una teoría un poco Una concepción ideológica Un tanto más apegado Por decir al marxismo Otros Por ahí más indigenistas Y otros que también Tienen una tendencia Más nacionalista No solamente Postmodernista Se podría decir Pero todas estas Se complementan En cuanto se va A tomar una decisión Orgánica Y se asume Una sola línea Porque al final de cuentas Lo que se está tratando De construir Es un estado Soberano Prácticamente Que vaya a representar Una línea De progreso Y desarrollo Para todos los sectores Lo que se ha diferenciado Y ahí yo Le doy la razón A Oscar Cuando dice Que se ha eliminado Las prácticas Tradicionales A los partidos Tradicionales Porque ha sido esto Por su crisis Que ha generado El mismo sistema El mismo neoliberalismo Ha generado Estas crisis Por el hecho De que Ha perdido Credibilidad En la sociedad Las decisiones Eran demasiada Cupulosas No eran De élite Y no así No se bajaba A las masas Y a la clase Más popular Esto ha hecho De que se Pierda el contacto Entre gobernante Y gobernados O entre sociedad Política Y sociedad civil Y ese sistema Ha entrado En crisis Y automáticamente Teníamos un parlamento De pantalla Un palacio De pantalla Porque prácticamente Tampoco eran ellos Los que gobernaban Los que gobernaban En el palacio Eran los grandes Poderes económicos La agroindustria De Santa Cruz Los mineros De Potosí Toda la burguesía Nacional Era la que dominaba Por detrás De algunos presidentes Y obviamente Superditado Por el imperialismo En este caso Norteamericano Entonces era Un palacio De pantalla Un parlamento De pantalla Porque prácticamente Sus decisiones Ya no eran asumidas Por el conjunto De la población Esto ha generado Que la población Se vuelque a las calles Y al final de cuentas Ha tenido que imponer Su fuerza en las calles La toma de decisiones Se ha trasladado A las calles A partir del 2000 2002 2003 2005 Hasta que asumió El presidente Evo Morales Con todos estos antecedentes Se han volcado Las decisiones A las calles Esta crisis Del sistema neoliberal Ha aplastado Contra sus propios creadores Que son los partidos Neoliberales Y hoy asumimos Nosotros una lógica Más democrática En el sentido De que la participación Popular Ha tomado el poder Y eso es Lo que se representa Con el pueblo organizado A través de sus organizaciones Sociales Y asumimos Este tipo de determinaciones Por eso es que El pueblo Y las organizaciones Han votado Hoy por Esteban Urquiz Para el departamento De Chukisaca Para el presidente Evo Morales Para Iván Arsíne Alcalde Y prácticamente Esa lógica Es la que nosotros Hemos impuesto En este proceso De cambio Y personalmente Si yo A mí me preguntarían Si estoy de acuerdo Con el partido único Yo les diría Sí Yo estoy de acuerdo Igual soy afanado Del partido único Pero creo que no va Por ese rumbo Es falso Ese análisis Que hacen Cualquier analista O cualquier Politólogo Se da cuenta De que Bolivia No está yendo Por ese rumbo Es un socialismo Mucho más moderno Es el socialismo Comunitario No se marca En torno Al partido único Estamos equivocados Al hacer esa Interpreción Una cosa es el deseo Otra cosa es la razón Yo deseo Por un lado Yo no lo niego Yo quisiera Que se imponga Un partido único Porque eso te permite Marcar un rumbo objetivo De unidad Y prácticamente Pero no se está haciendo eso Yo ahorita estaría Más apasionado Todavía defendiendo El sistema del partido único Pero en Bolivia Estamos yendo Por otra vía Que es el socialismo Comunitario Prácticamente Con la pluralidad Política La pluralidad En las naciones La pluralidad cultural Que marca La interculturalidad Y eso lo dice Nuestra constitución Ese sistema Es el que se está aplicando Y prácticamente Eso es lo que Debemos enmarcarnos En Si criticamos Al partido único Debemos criticar También Al sistema Norteamericano Porque el sistema Norteamericano Ha creado Un sistema único Representado por dos partidos Que son lo mismo Le daremos Tiempo ya Para despedirnos ¿Por qué Votó como votó? No, mira A ver Las pantallas Siguen siendo Iguales Ahora El Congreso Está de pantalla Es más Las decisiones En Bolivia Toma un pequeño Grupo El ministro Se les ha dicho Vayan a los chiquisaqueños Engáñenles Con la bolivianización Con eso Les van a mamar ¿No? Y En el Congreso En la Asamblea Legislativa En la Cámara de Diputados Todito levantando Levanta manos Los diputados Del Del más Aprobando Lo que un pequeño Grupo decide Entonces Las pantallas Siguen O sea El poder judicial O sea Es una vergüenza El órgano Electoral ¿No? Lo que ha pasado En Chuxaca Dándole un empujoncito Al gobernador Para que gane A la fuerza En el BN Lo que han anulado Tanta cantidad De candidatos El sistema Social En Bolivia Las prioridades Del actual Estado Van por otro lado Mira Wilson Y la polivian Que se enteren No había oportunidad De hacerlo saber ¿Cuánto nos queda de tiempo? Porque me han dicho ¿Por qué ha votado? ¿Cómo ha votado? Bueno Hemos votado Por la oposición Porque el más Está corroyendo Bolivia Vamos a seguir hablando Sobre esos temas Es el cáncer Que está invadiendo A todo El país Supereduca Comunicación Escrita Radial Y Televisiva Presentó Circuito electoral Los candidatos Las propuestas Las mentiras Y las verdades Circuito electoral Porque usted Es lo más importante Circuito electoral